hola qué tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice lee las fracciones decimales y escribe la expresión decimal bueno la primera la letra nos dice 1 sobre 10 1 sobre 10 es un décimo 1 sobre 10 es un décimo y cuántos espacios avanzaría el punto decimal solamente un espacio porque el 10 sólo tiene un 0 entonces 1 sobre 10 es 0.1 ya está ahí lo vamos a colocar de color rojo muy bien ya está la primera la segunda como se lee 57 sobre 10 57 décimas cuántos espacios avanza el punto decimal sólo un espacio está detrás del 7 avanza 1 y se queda justo entre el 5 y el 7 entonces la expresión decimal sería 5.7 si allí tenemos 57 décimas aquí que tenemos 132 dividido por 100 si es 100 es centésimas entonces 132 centésimas cuántos espacios cuántos espacios avanza el punto decimal avanzaría dos espacios porque el 100 tiene dos ceros entonces uno y dos queda justo detrás del 1 sería 1.32 no 132 centésimas siguiente 135 entre 10 mil no 135 entre 10 mil cómo se leería esto sería 135 mil no 135 de 10 milésimas si 135 10 mil esimas cuántos espacios avanza el punto 4 espacios 1 2 3 faltó 1 4 sería 0.0135 no ahí están 4 espacios 4 ceros ahí tenemos 135 10 milésimas muy bien siguiente 85 entre 1000 85 milésimas cuántos espacios avanza el punto 3 1 2 falta 1 3 sería 0.085 no avanzó ahí está 3 decimales 3 ceros y por último 218 entre 10 sería 218 décimas cuántos espacios avanza el punto solo 1 porque el 10 sólo tiene un 0 como sólo avanza un espacio sería 21.8 esa de allí sería nuestra respuesta bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau chau